del libro del éxodo esto dice el señor a su pueblo no hagas sufrir ni oprimas al extranjero porque ustedes fueron extranjeros en Egipto no explotes a las viudas ni a los huérfanos porque si los explotas y ellos claman a mí ciertamente oiré ellos su clamor mi ira se encenderá te mataré a espada tus mujeres quedarán viudas y tus hijos huérfanos cuando prestes dinero a uno de mi pueblo al pobre que está contigo no te portes con él como usurero cargándole intereses si tomas en prenda el manto de tu prójimo devuélveselo antes que se ponga el sol porque no tiene otra cosa con que cubrirse su manto es su único cobertor y si no se lo devuelves como va a dormir cuando él clame a mí yo lo escucharé porque soy misericordioso yo te amo señor tú eres mi fortaleza yo te amo señor tú eres mi fortaleza señor mi roca mi alcázar mi libertador yo te amo señor tú eres mi fortaleza Dios mío Dios mío peña mía refugio mío escudo mío mi fuerza salvadora mi baluarte invoco al señor de mi alabanza y quedo libre de mis enemigos yo te amo señor tú eres mi fortaleza viva el señor bendita sea mi roca sea ensalzado mi Dios y salvador tú diste gran victoria a tu rey tuviste misericordia de tu ungido yo te amo señor tú eres mi fortaleza la primera carta del apóstol san pablo a los tesalonicenses hermanos sabéis cuál fue nuestra actuación entre vosotros para vuestro bien y vosotros seguisteis nuestro ejemplo y el del señor acogiendo la palabra entre tanta lucha con la alegría del espíritu santo así llegasteis a ser un modelo para todos los creyentes de macedonia y de acaya desde vuestra iglesia la palabra del señor ha resonado no solo en macedonia y en acaya sino en todas partes vuestra fe en Dios había corrido de boca en boca de modo que nosotros no teníamos necesidad de explicar nada ya que ellos mismos cuentan los detalles de la acogida que nos hicisteis como abandonando los ídolos os volvisteis a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y vivir aguardando la vuelta de su hijo Jesús desde el cielo a quien ha resucitado de entre los muertos y que nos libra del castigo futuro evangelio según san mateo al enterarse de que había tapado la boca a los saduceos los pariseos se reunieron uno de ellos doctor de la ley le preguntó para ponerlo a prueba maestro ¿cuál es el mayor mandamiento de la ley? él le dijo amarás a Dios con todo tu corazón con toda tu alma y con toda tu mente es el mayor y primer mandamiento y el segundo es semejante amarás al prójimo como a ti mismo la ley de los profetas penden de estos mandamientos y el tercer mandamiento